Hola belleza, espero que estén muy muy bien, yo soy Pierina o Katy como todos me conocen y hoy vengo a traerles un video que espero que sea rápido, es un haul de zapatos estos son zapatos que he comprado en todo lo que va del año, no es un haul de una semana, de un mes o nada por el estilo son zapatos que he comprado más que todo en las ofertas que hay aquí en Dubai y pues quisiera mostrarlos a ustedes antes de guardarlos en el closet ya que tienen bastante tiempo aquí afuera esperando por un video como muchos pueden saber ya que hice un video sobre esto he estado pues no tan bien de salud y me estaba recuperando y pues por eso tengo tantas cosas acumuladas, tengo muchísimos videos acumulados tengo muchas cosas que contarles, tengo muchas cosas que mostrarles, muchos proyectos también pero bueno hasta ahora me siento con un poquito más de ánimo, un poquito más de fuerza y bueno decidí hacerles hoy este video haul de zapatos pues porque yo sé que muchos me lo han pedido me han pedido que porque no hago haul, que hace ratico no hago, por ahí tengo un haul de ropa atrasado también que tengo que hacer rápido, por ahí tengo muchos videos que necesito hacer que quiero mostrarles ahorita que estuve enferma estuve anotando bastante ideitas, cositas que quiero compartirles y bueno vamos a empezar por este video antes de que se nos haga más largo voy a empezar mostrándoles a ustedes estos botines, estos botines son así son como de charola aquí en esta parte de abajo, el tacón es muy cómodo este tacón así que no es delgadito y tampoco es tan alto porque bueno ya la verdad es que no me soporto esos zapatos tan altos tanto esto lo compré en la tienda Marcas por menos y acá Sport no sé la marca la verdad pero me gustó mucho el modelo, aquí es de tela entonces me gustó mucho tiene una corredera en esta parte y pues me parece que está súper bien y no necesariamente tengo que esperar a que haya mucho frío, que el invierno esté bien fuerte para poder usarlos ya que en temporada como de otoño podría estarlo usando normalmente luego sigo con estos que son de la marca Guess, también los compré en la misma tienda Marcas por menos a mí me gusta mucho comprar ahí porque los precios son súper accesibles y pues bueno son cosas de marca, son cosas de calidad que estoy comprando a menos precio les voy a dejar en la parte de la descripción de este video y si los encuentro por internet también les dejaré los enlaces a cosas, a estos artículos o cosas parecidas estas fueron las otras botas que me compré que son, como les digo, son botines que pueden ser utilizados para otra temporada no solamente invierno pesado me encantaron pues por el color que son un color nude que combina con absolutamente todo me gustó el estilo porque yo no tengo nada parecido con este estilo de cordones o agujetas yo no tenía así, me gusta que es moderno y se ve que son súper cómodas y también el tacón está grande como les digo son de la marca Guess y bueno, me encantaron ahora les quiero mostrar esto que son unos zapatos deportivos yo sé que tengo bastantes zapatos deportivos pero como para correr no tenía y estos son unos Reebok clásicos son estos la verdad es que me encantaron en cuanto los vi y no me interesó que fueran de hombre porque son zapatos para hombres supuestamente a mí me parece que están súper lindos me encanta, me encanta el color, este color gris no tengo zapatos de este color me encanta la suela me encanta todo y bueno, también los compré en las tiendas marcas por menos y me costó como 25 dólares les voy a dejar el precio si lo encuentro y bueno, el enlace también a los zapatos si los encuentro por internet de Navidad recibió unos zapatos de parte de mis hijas son estos tons y me habían gustado porque tienen como como crucigrama lastimosamente no me quedaron me quedaron media talla pequeña y me molestan un poco en esta parte de acá están súper bonitos, me los dieron mis hijas y bueno, aún no los uso porque me quedan un poco apretados seguimos con zapaticos cómodos y les quiero mostrar estas chanclas que bueno, todo el mundo tiene estas chanclas ahorita con pelucitas se ven súper bonitas para estar en la casa para atender una visita veo que muchas personas la usan en el centro comercial en cosas así yo todavía no me atrevo de pronto más adelante pero están súper bonitas son de un color que combina con todo es un rosadito pero este rosadito se ha vuelto un poco como como neutral como nude entonces pues por eso me parecieron que estaban chéveres estaban en oferta y las cogí como en 9 dólares así que me parecen súper chéveres y súper cómodas luego les quiero mostrar esta que también compré en marcas por menos así que este gol debería llamarse marcas por menos aquí tienen el precio este sí les puede ver el precio porque aún no tienen en la caja me costaron 18 dólares y me parece que están súper súper buenas porque estos zapatos valen muchísimo más que esto son unos zapatos en color nude súper chéveres porque son neutrales son de esta marca Collet Spring y bueno, miren qué chéveres están con amarraditas acá con este tacón grueso que me está pues gustando mucho últimamente y bueno, como ya en verano se ha metido están perfectas estas fueron las que compré para el reto de vestirme con 50 dirhams al día en Dubai de hecho, este vestido largote les voy a mostrar qué tal largo es también es de ese video del video del reto que tengo que terminarles eso también estos zapatos que me costaron 11 dirhams yo les comenté que estaban una promoción y costaban 11 dirhams ustedes dijeron son como 4 dólares y estos estaban en promoción aún no los uso a pesar de que dije que los iba a usar con los vestidos pero esto es para hacerles un video a ustedes de outfit ahorita para el verano sé que van a quedar perfectos hace unos días en la rebaja de H&M conseguí estos zapatos tan bellos tan bellos que mi hija también los tenía puestos allá en la tienda son súper lindos me parece que son cómodos el tacón de al lado se ve delgadito pero miren como es de ancho chido están preciosos los compré de una tallita más grandecita porque mi talla me quedaba un poco como apretado acá ya que son delgaditos acá no quería que me molestaran y bueno están súper bellos y lo único que me costaron fueron 15 dólares ahora quiero mostrarles a ustedes dos pares de zapatos que me envió una tienda china esto fue un regalo que me enviaron y pues quiero mostrárselo porque la verdad que me encantaron el primero es esto son unos zapatos unas sandalias negras miren con el tacón bien ancho he optado por comprar zapatos de este tacón pues porque yo estoy pesada y me duele mucho cuando me uso los zapatitos de tacón puntilla a menos que sean para alguna fiesta o una reunión donde voy a estar sentada bastante tiempo es lo contrario estoy usando tacón así de grueso entonces estas están preciosas se ven súper hermosas en los pies tienen una correita aquí y también pues se amarran al tobillo como me gustan a mí las sandalias ahorita les voy a dejar el enlace a esta tienda para que ustedes puedan ver donde las compré y de pronto estén interesadas me gusta que el material es de gamusa está súper lindo y sean les digo súper elegante y me gusta que estas tiendas son realmente la talla que uno ordena muchas tiendas vienen muy pequeñas por ser tiendas chinas y muchas tiendas vienen pues grandes esta no está vienen perfectamente la talla de uno y por último de la misma tienda pedí estos que me encantaron son unos zapatos súper bonitos me gustan los colores negro con rojo me gusta que el rojo es bien sutil simplemente en la parte de la corredita de aquí arriba y bueno el tacón está delgado pero está cómodo pensé que me iban a maltratar no me maltrataron están bien bonitos me encantan los piquitos estos estos taches estos estoperoles o como le conozcan ustedes en Colombia le decimos taches pero están divinos son dorados son dorados entonces pues son súper elegantes son así me encantaron y bueno eso también me los envió la tienda china y les voy a dejar también el enlace de esto en la caja de descripción espero que les haya gustado mucho este video yo por ahorita me despido deseándoles muchísimas bendiciones y mandándoles muchísimos besitos cuídense de mucho que yo los sigo esperando aquí en belleza by cat chao con la media son seis un saludo uno de otros que se lesGet Renton